Entre el silencio y la penumbra así quedaron los centros nocturnos y de diversión en la ciudad de Querétaro, aunque algunos trataron de aguantar la mayor cantidad de tiempo posible operando. En otros años la llegada de la primavera sería el momento idóneo para celebrar y el turismo era el mayor beneficiado de estos días, sin duda ahora es diferente. 10 de la noche del viernes y algunos centros de reunión y restaurante cerraban sus puertas ante los pocos comensales que quedaban y sobrevino el silencio. Calzada de los arcos se vio vacía como la mayoría de las vialidades de la ciudad y qué decir de Plaza de Armas, donde el logo de Querétaro Orgullo de México tenía una apariencia solitaria. Pero dentro de todo hubo quien no perdió la alegría sin importar la llamada de sana distancia. Pero sin duda el único movimiento que hubo en Querétaro fue el del viento, tiendas de conveniencia y sitios que a esa hora y el sábado se encontraban llenos usualmente quedaron en silencio. Pese a esto, hubo unos que se atrevieron a abrir sus puertas y obtuvieron sanciones por ello. No se sabe aún cuánto tiempo tardará en volver la vida nocturna, el plazo es incierto y hay quien dice entonces que hace una semana de haber sabido lo hubiera disfrutado mucho más. Esto no significa que en vez de quedarse en casa vaya a reuniones en otros domicilios, el punto es tener en cuenta que se debe permanecer aislado para evitar el contagio comunitario de COVID-19. Desde aquí, desde Meganoticias Querétaro, le hacemos el llamado de no salir a menos que sea absolutamente necesario. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Ángel Rodríguez.